Bueno, Auron... Auron, ¿por qué he dicho Auron? ¿Por qué lo he mencionado así? Ah, y os voy a poner el vídeo que compartí hoy se lo robé a Auron de su... de su Instagram lo reconozco, soy un ladrón soy un truán pero soy vuestro ladrón eh, es que me hice muchas gracias este vídeo, tú Tiempo, empieza por A Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego Abduzcan Tiempo, empieza por A Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego Abduzcan Tío, es que me cago en mi puta madre o sea, ¿cómo puede coger? y hacerse esto a día de hoy o sea, es que parece un Auron disfrazado y gana el rosco con esta pregunta ya es que te gana el rosco directamente, ¿no? bueno, pues Auron ha estado comentando sobre NC Extremo Mycrack F Extremo ¿Por qué? pues porque ha habido pues cierta polemiquilla por los invitados bueno, tanto como polemiquilla no sabría yo si llamarlo tanto como polemiquilla tampoco, ¿no? pero sí que ha habido cierta bueno, ha estado en boca de todo el mundo el tema de quién va quién no va quién está invitado quién no que si no quiero invitar a pros que si quiero invitar solamente a los más novatillos porque no quiero mezclarlo a lo mejor también llego a decir que a lo mejor hacía dos series ¿no? Spring también ha estado hablando sobre el tema no sé si a lo mejor está no sé si a lo mejor esto que vamos a ver es por responder de alguna manera aunque sea en directamente Spring puede que sí, ¿eh? puede que sí conociendo a Auro muchas veces él no se mete a responder directamente a las cosas y muchas veces a lo mejor lo hace de esta forma Micra Extremo ¿vale, Christopher? Christopher ¿tú estás viendo la guitarra? ¿tú sabes que te puedo cantar flamenco ahora mismo en los dientes? ¿y te grabo un LP? de trabajar no te la sabes yo me la sé yo me sé la de trabajar lo que pasa que últimamente insisto estoy vago yo al menos no miento o sea yo no no te miento no es que estoy muy ocupado con un proyecto más que vago yo diría motivado o sea motivado no, perdón desmotivado creativamente que voy a sacar será un podcast yo no te no te miento yo te estoy diciendo no estoy haciendo una puta mierda es más me ofrecen algo y digo no, no quiero estoy vago o sea estoy vago estoy vago la verdad tienes extremo sí, no, Teandro tengo extremo pero ¿para qué te voy a engañar? el extremo lo haré, me lees te mando audio y mejor tampoco me consume tanto tiempo la verdad o sea, podré decir aquí sí, la verdad es que extremo pero a ver tampoco me consume tanto tiempo quiero decir y más teniendo ayuda coño está Rebón está Tannisen y está además ahora Axozer que es un es un niño prodigio un niño prodigio un Excel y todo con las invitaciones cosa que yo no sabía ni utilizar Excel me ha tenido que enseñar Axozer me ha tenido que enseñar Axozer a utilizar Excel yo no sabía ni cómo iba y Noni correcto Noni que lo sepa todo el mundo esto Noni se encarga de las invitaciones ¿vale? si alguien no está las quejas a Noni ¿cómo se quita el marrón de en medio Auron ahí, eh? el cacho de cabrón ¿cómo se quita el marrón de en medio ahí, eh? no, no las invitaciones las invitaciones las lleva Noni las invitaciones las lleva Noni buena esa Auron yo hubiera hecho exactamente lo mismo que tú a mí no ¿vale? ya se puso desde el Twitter oficial de de Minecraft Extremo él es el gestionador ¿vale? lo gestiona todo el tema de invitaciones tú sí, tú no así que cualquier cosa a él si me metes a mí bueno pues estarás estarás tú Diego eh Diego de verdad eh te puedes creer que se me pasó por la cabeza postularme pero es que realmente no puedo ya más con mi vida es que realmente ya no puedo con mi vida y la verdad ahora mismo estamos llevando muy bien los tres canales y no me gustaría cagarla oye que no sé si me invitarían también te digo que a lo mejor yo me postulo y me dicen los organizadores una mierda para ti ¿vale? pero no la he seguido solamente he comentado los salseos cuando salieron y no sé exactamente al 100% de qué va no sé si me gustaría por ejemplo el juego del calamar es que yo me postulé pero porque me porque me gustó es que esa me gustó muchísimo el proyecto y a la vista estuvo más la primera edición que la segunda la segunda me pareció un poquillo no lo digo porque yo no estuviera pero no fue lo mismo que la primera la primera fue magia la primera fue magia la del juego del calamar la primera fue magia eh otra vez que de repente me llame la atención algo y lo lleven gente con la que yo crea que me pueden invitar me postulo pero ahora mismo la verdad ahora mismo la verdad esta de minecraft pues creo que es la semana que viene y no me no me vendría bien no me vendría bien ahora mismo otra cosa extra eh o interrumpir alguna de las que hago la verdad bueno me estarás injuriando que se llama o algo así eh cuidadito en twitter los invitados aún no aún no yo os avisaré y aparte os lo enseñaré aquí en stream vale os enseñaré la lista y aparte se pondrá en twitter pero es que aún no la tenemos se está completando se está completando creo que va a ser la edición de extremo que más personas vamos a ser la verdad everon debe estar en su casa llorando a ver como tira el servidor bueno que tal que labure aunque lleva meses sin trabajar everon un momento envío un audio vale vale ya está cosas de élite está moviendo cosas estaba eh joder la puta élite de los huevos todo el puto día ahora eh expulsando a alguien de twitter a ver no voy a ir ahora mismo a folagor y a luz a preguntarles quién es rangu gamer uff depende de esa dice teza este año vamos a andorra a los island en primer lugar no creo que greff me no creo que greff me invitara o permitiera mi nominación y en segundo lugar tampoco sé si yo aceptaría ir uff no lo sé la verdad no sé si yo aceptaría ir la verdad después de lo que me hicieron el año pasado seguramente no eh después de lo que me hicieron el año pasado seguramente no mira que me gusta ese evento eh ese evento está chulo pero en primer lugar está lo que me hicieron el año pasado y en segundo lugar depende de quienes vayan porque si he rechazado a lo mejor ir a la velada por unos motivos a lo mejor de repente hacen lo mismo en los island no lo sé entonces depende la verdad lo que sí están haciendo los admins es de la gente que contestó al tuit pero vamos tampoco creo que me invitaran yo creo que este año si salgo nominado harían lo mismo exactamente que que hicieron harían lo mismo el año harían lo mismo exactamente que hicieron el año pasado y ya está están intentando pillar a varios streamers pequeñitos simplemente de estos que contestaron el tuit y a lo mejor tienen 20 viewers ¿sabes? creo que ya hay varios que ya han confirmado y todo que son gente pequeñita porque bueno a mí me gusta siempre pues eso dar la oportunidad pues a gente más desconocida por así decirlo y así lo haremos este año pero no vamos a ir a por una persona en concreto ¿sabes? mira de hecho acaba de entrar en el Discord Don Julio es el que canta es el que te dice hijo de puta el público de de Twitch se recicla es como como el de YouTube yo creo que hay mucha gente que ha dejado de ver streams en general la verdad porque te haces mayor te sale trabajo los estudios o o o te echas un novio una novia o lo que sea pero luego viene otra gente yo creo que sí que es verdad Twitch en general yo creo que ha perdido mucha audiencia pero porque era una burbuja era una burbuja que en algún momento tenía que explotar la verdad era demasiado lo que había aquí eso lo dicen mucho lo de que Twitch ha perdido mucha audiencia claro yo como no soy de Twitch pues no sabría decirte si era una burbuja o no nosotros por ejemplo hemos tenido épocas más fuertes o sea yo creo que al final dependen de los temas pero tanto los que nos dedicamos a informar al cotilleo al salseo a cualquier o sea yo creo que en todos los ámbitos depende mucho el tema por ejemplo imagínate lo que hace Auron pues yo creo que depende de lo fuerte que pegue alguna serie que haga algún juego que haga o alguna cosa que la que participe no tiene por qué ser una serie Auron de repente ha participado en cosas por ejemplo le dio por jugar a Lamont se puso muy fuerte el tema de Lamont o sea me refiero a las partidas que echaban entre ellos las carreras de GTA depende depende o sea yo no tengo las mismas visitas con todos los temas no sé la verdad no sabría decirte no sabría darte una explicación porque no creo que haya como algo súper cuadriculado en ese sentido sino que depende de muchos factores épocas semanas horarios depende de muchas cosas yo creo que si hubo una subida de audiencias bueno no de audiencias como tal sino de consumo en la época del COVID pero es lógico o sea en la época del COVID que estábamos hablando de una pandemia mundial en la que estaba todo el mundo encerrado entonces quieras que no había más consumo eso quiere decir que tengan menos espectadores en los directos en algunos horarios a lo mejor porque ahora la gente trabaja tiene vida sale entra y a lo mejor te sigue consumiendo pero a lo mejor te ven diferido o ve algunos directos pero otros no depende depende ¿sabes? pero claro es que en la época en la época pandemia eso era eso era de loco claro eso que estaba todo el mundo encerrado en casa entonces ha explotado y ahora bueno todo está estabilizado que es como tiene que estar la verdad pero pero eso hay gente que va y hay gente que viene o sea no tiene nada de malo la vida la vida son ciclos de verdad y esto ya pasaba en YouTube gente pues que veía tus vídeos pero luego se hace más mayor e igual ya no los ve o por el trabajo prácticamente ya no tiene tiempo por los estudios claro son épocas es bonito es bonito claro es que la gente sigue guiando por por cifras de pandemia hombre claro tío que yo hacía GTA de mierda con todos los respetos que tampoco o sea hacíamos el bobo y teníamos 150.000 personas eso no era normal eso no no era normal había un motivo detrás y era bueno dos motivos primero pandemia gente en casa no tiene nada que hacer todo el día y segundo bueno pues que también era algo nuevo GTA para mucha gente y era divertido no no pandemia pandemia normal no era más el tema pandemia que otra cosa Among Us Among Us acordaos de las épocas de Among Us éramos ciento y pico mil cada puto día cada puto día era normal no yo ya sabía que eso no era normal era debido a una serie de motivos claro era debido a una serie de motivos una pandemia tío prácticamente todo el planeta encerrado en casa claro la gente que hace ver la tele ve Twitch ve Youtube hace cosas ahora gracias a Dios la pandemia ya se acabó y cada uno pues hace su vida y yo me alegro coño que le den por culo la pandemia tío pero es hoy hoy se cumple en cuatro años o cuando es no la pandemia fue en marzo el 14 de marzo se empezó la pandemia el confinamiento aquí en España empezó el 14 de marzo es que me acuerdo perfectísimamente de la fecha porque justo la misma semana compré un viaje para irme la semana santa a Disneyland creo que la semana santa en aquel año podéis comprobarlo creo que caía el 4 de abril y me acuerdo el día que el viernes no me acuerdo si un viernes jueves que anunciaron que ya no se iba al cole o sea los que tenemos niños en el cole pues nos dijeron que durante 15 días de momento y yo dije 15 días después de los y no cancelé el viaje ni le saqué seguro ni nada perdí me acuerdo que perdí dinero no me acuerdo por qué porque sí que es verdad que devolvieron algo del dinero porque era un tema de pandemia y eso es algo como especial porque no había aviones o sea el viaje no se canceló porque yo no saliera de casa aunque también sino que el motivo principal de cancelarse el viaje es que no había aviones los aviones no trabajaban ese vuelo se cancela entonces si se cancela el vuelo sí que te devuelve el dinero creo que perdí a lo mejor del hotel no me acuerdo pero me acuerdo perfectamente de la fecha porque fui un cabezón y yo decía que hay un virus no sé qué 15 días cuando pasen los 15 días ya se vuelve a la normalidad y no y no y no de hecho no he vuelto ahí a Disney sí no fui después ¿no? fui después ¿no? a Disney y yo ¿no? un fin de año ¿no? eso ha sido después de la pandemia ¿no? sí pues cuatro años han pasado ya no han pasado tres claro cuatro años en marzo pero vamos tres años y medio han pasado ya tres años y medio han pasado ya de eso ¿eh? ¿cómo fue lo que vivimos ¿eh? pasa a ver bajabas a la calle a sacar al perro yo súper cagado porque yo soy muy cagado yo me acuerdo yo me acuerdo claro yo soy de riesgo y moría la gente incluso muchas veces sin patología o sea depende a cada uno cómo le pillara a lo mejor lo pasabas como si nada y a lo mejor no te enterabas pero en ese momento al principio se escuchaban muertes pum 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 y yo dije uff yo de riesgo las defensas bajas yo me acuerdo una de las primeras noches llorando en la cama en morecillo en cogío llorando del miedo que me entró empecé a escuchar que un chaval escuché que un chaval se murió un chaval de mi edad que vino de un viaje venía no sé si de los Estados Unidos de un viaje de trabajo un chaval de Sevilla y murió en el Macarena con mi edad creo que eran 35 en ese año ¿no? sí claro 35 en ese año 34 en ese año porque era marzo me acuerdo que era mi edad clavada y dije yo por Dios cómo se puede ir alguien con mi edad de esta vida sin comerlo ni beberlo un chaval vino lo cogió murió en nada en un plis plas y me entró a mí vamos una llorera por la noche encogido en la cama que tengo miedo que tengo miedo y claro yo tenía que bajar perro yo tengo perro y me ponía porque no quería que bajara mi mujer entonces yo me ponía me ponía bolsas en las manos para no tocar los ascensores para no tocar la barandilla me ponía aparte de las mascarillas bueno me mandó Olcina que es un moderador del canal me hizo llegar unas mascarillas que no se podían conseguir ni de coña pero él no me acuerdo si por el trabajo o algo me las consiguió y me las hizo llegar no se me olvidará en la vida ese detalle y eran unas mascarillas súper especiales súper potentes ¿sabes? y me ponía la mascarilla me ponía como una bufanda en realidad yo me ponía para bajar perro Berito un beso y pasó pasó fíjate tú yo lo he pasado dos veces el COVID yo lo he pasado dos veces y lo he pasado como si no lo hubiera pasado las dos veces lo he pasado sin enterarme ahora por lo visto hay como mucha gente contagiándose otra vez hay como pero yo lo pasé como como las dos veces que lo pasé lo pasé como si nada lo pasé como si nada lo he pasado peor con las vacunas con las cuatro vacunas que me he puesto que que cuando lo he cogido con las vacunas lo he pasado mal 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 las FP3 eso era ¿eh? no lo sé ¿es hoy o es mañana? ah mira el primer stream fue el día 12 y el partner me lo dieron hoy ah claro que me lo dieron un día antes de empezar el partner claro es verdad es verdad claro hoy hago cuatro años de partner y mañana cuatro años de desde el primer stream eh pues mira de bien que me lo dieron